Hey, hey Hey, hey Ooh, hot the bitch, yeah Hey, hey Hey, hey Y si te ha gustado pues dale like Y no te olvides que subo nuevo contenido todos los viernes Esto será un repollo que subiré en tres semanas Así que te dejo unos videos que podrás ver Con unos suculentos packs Así que suscríbete, papu ¡Suscríbete!